Damián Kirchner, director y creador de Mediamorfosis Global, se va a realizar en Valparaíso, acá en Chile, los días 15 al 17 de noviembre. Cuéntanos un poco cómo nace Mediamorfosis y en qué consiste. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar. Mediamorfosis nació en 2014, hace ya casi 10 años y 25 ediciones atrás. Por mi interés como profesional de los medios, por el cambio que sentía en las formas de contar historias a partir de la tecnología y darme cuenta que yo como creador de contenidos y productor podía reconvertirme. En ese momento yo era productor de tele y de cine y de radio, pero una vez llegó un celular a mi mano y empecé a crear contenidos con el celular, me parecía algo muy friki, muy raro, muy extraño. Después me fui conectando con el mundo y me di cuenta que eso era algo que en el mundo existía con más normalidad y me fui vinculando con el mundo y me pareció un espacio de conectar con mis colegas para capacitarnos para ese cambio que empecé a sentir que venía. Por eso nace Mediamorfosis, como un espacio primero de capacitación y de entendimiento de los cambios que estaban viniendo y las posibilidades que teníamos como creadores de contenidos más allá de la tele, el cine o la radio hace 10 o 15 años. Y luego también fue creciendo como una posibilidad de impulsar a los que estaban haciendo cosas, ayudarlos, como me había pasado a mí, que me había vinculado con el British Council, la agregaduría cultural británica, que me impulsó hacia adelante y me vinculó con el mundo británico y eso me abrió la cabeza, a vincular a otros colegas de la región. Y bueno, así comenzamos. Comenzamos en Buenos Aires y rápidamente expandimos a Montevideo, a San Pablo, Brasil. Y luego vino una posibilidad en Santiago de Chile y en Mendoza. Y bueno, ya llevamos nueve países, once ciudades y veinticinco ediciones de Mediamorfosis. En esta edición que va a ser en Valparaíso, van a tener varias conferencias, varias charlas. Cuéntanos un poco de quiénes van a estar presentes y de qué van a consistir sus charlas. Bien. Naturalmente la humanidad está hablando de inteligencia artificial y las narrativas, la forma de contar historias, también se ve impactada por la inteligencia artificial definitivamente. En diferentes instancias. En la producción de imágenes, en la producción de textos, en la producción de guiones, en la producción de falsos personajes que representan a personajes reales, cambiando las posibilidades laborales, capacitando en nuevas posibilidades y empezando a cerrar otros espacios de trabajo. Entonces, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial impacta en las nuevas narrativas, cómo está cambiando la manera de contar historias también por la inteligencia artificial en los cambios tecnológicos que están llegando. Vamos a hacer un foco ahí. También vamos a tener un foco en la computación espacial, que es un concepto que tal vez todos podemos recordar de la película Minority Report, cuando empezaban a tocar en el aire cosas. Bueno, eso está empezando a suceder. Esas fantasías del cine llegan. Y empieza a haber ya tecnología como los cascos Vision Pro de Apple, que empiezan a salir al mercado ahora. Se presentaron en las últimas presentaciones de Apple, pero salen al mercado ahora. Y otros que están saliendo, que empiezan a permitir la posibilidad de tener este casco y que sea un ordenador en tu cara, no solo una gafa, un ordenador que te permite crear en el espacio. Ya no te mandan un archivo con una imagen que tienes que abrir y esa imagen se abre. Te mandan un objeto directamente que puedes tocar, abrir, mover, circular. La computación del espacio espacial. Y en ese sentido vamos a hablar de estos dos ejes. Computación espacial y lo que está pasando y lo que pasa con los Vision Pro. Y viene uno de los desarrolladores del Vision Pro, que es Juan Grill, a contarnos sobre la computación espacial y el concepto de computación espacial y cómo la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, las diferentes formas de contar y de narrar en diferentes layers de realidad se articulan con estas nuevas gafas que aparentan revolucionar el espacio. Entonces uno de los creadores de ese artefacto viene. Ahora, cuando creamos estos contenidos, ¿cómo hacemos un negocio? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo los llevamos al mundo? Bueno, para eso viene Agatha Di Tommaso, viene de Francia. Ella es italiana, pero una de las principales distribuidoras que se llama Diverso en Cinema, para ayudarnos a los latinoamericanos que creamos contenido a vincularnos y entender la lógica de distribución y creación de negocios. Porque si no hacemos sustentables los proyectos, la cosa no avanza, no sigue. Entonces necesitamos entender la lógica del negocio. Viene también un director multipremiado brasileño, Fabito Richter, que va a exponer sus obras dentro de nuestra sala de realidad virtual, porque tenemos una sala de experiencias inmersivas, realidad virtual, realidades inmersivas, y los contenidos se van a poder vivir en esa sala. O sea, vamos a conversar y vamos a vivir. Viene también Ignacio Roca, que es el creador de uno de los que trabaja en el equipo, en la empresa creadora de Xscape, que es la ganadora del último festival de Venecia, Viar, uno de los proyectos más importantes del mundo, que es un proyecto de juego narrativo con realidad mixta y con un nuevo modelo de negocios muy interesante que están explotando en todo el mundo. Y vamos a poder vivir también la experiencia en la sala. Vamos a hablar también de la educación y cómo la inteligencia artificial impacta en el aula y cómo narrar historias. Nosotros que somos narradores podemos ayudar a la educación, que está en una crisis muy fuerte, y cómo la inteligencia artificial puede incorporarse y utilizarse en el aula. Para eso vamos a tener una charla con Claudia Jaña y vamos a tener otra charla con Jacinto Montú, que viene de Uruguay. También vamos a hablar de cómo es luchar por la igualdad y la equidad de género y la equidad de razas y la equidad de los pueblos originarios en el mundo digital. Y Kelly Divine, que es americana, que es diseñadora americana, nos va a contar cómo hace una guerrilla permanente en sus trabajos para la gran industria de Hollywood internacional, tratando de proteger y cuidar la equidad en este sentido. Así que vamos a tener conferencias, talleres, encuentros de negocios y una sala muy interesante con muchos de los mejores contenidos que hay en el mundo en este momento para vivirlos en Valparaíso de manera gratuita. Solo hay que inscribirse previamente en mediamorfosis.net. Hablando de esta sala de realidad virtual, que ya nos comentabas algo, ¿qué se va a presentar ahí? ¿Qué puede esperar la gente que vaya? Bien, no es solo la sala, me voy a poner las gafas para mirar bien todos los productos, no solo la sala, sino también alrededor del Parque Cultural Valparaíso va a haber una experiencia francesa multipremiada que se llama Faune, que es con realidad aumentada y que permite recorrer una experiencia artística con los celulares e ir descubriendo cómo se activan las obras en la medida que se va recorriendo el Parque Cultural Valparaíso. Pero en la sala vamos a tener Xscape, que es este contenido argentino multipremiado, que es un juego en el cual varias personas se ponen cascos y viéndose a sí mismas, entre ellos a sus avatares, y viendo la realidad, se juega en una capa de realidad en simultáneo. Es un contenido multipremiado. Va a haber otro contenido muy hermoso, premiado en South by Southwest y también premiado en el festival de Kaohsiung en Taiwán, que se llama From the Main Square, que es del brasileño Pedro Jarres, que es bellísimo y que habla del antropoceno y cómo los humanos vamos destruyendo el planeta, pero es a través de dibujos, de trazos muy bellos en realidad virtual. Tenemos también en la sala Goliath, que es una obra que habla de la salud mental y de la esquizofrenia y que se puede vivir el proceso de la esquizofrenia. Vamos a tener Gravity, de Fabito Richter, que lo nombré recién, este director brasileño, que juega con la gravedad. Vamos a vivir la gravedad. Hay otra experiencia hermosa, belga, que se llama Marco y Polo, que es una historia de una pareja, de un matrimonio que entra en crisis y que también pierden un poco la gravedad y empiezan a flotar por el aire. En realidad virtual es una historia de amor. Vamos a tener contenidos chilenos, una selección chilena. Tenemos El Niño del Cerro de Plomo, de Fernando González, que es una experiencia local. Y también tenemos Un Viaje de Chile al Universo, también de Fernando González. Y tenemos Naufragios, que es de Carlos Almagia, que es un documental en realidad virtual en 360, Bajo el Agua, realizado aquí en el Oceano Pacífico, en Chile. Tenemos Note of Blindness, que es un contenido francés, británico, muy hermoso, que habla de la ceguera, notas de la ceguera. Es una persona que se siente, que va perdiendo la vista, pero sin embargo tiene percepciones auditivas y se interactúa con la realidad. Y por último vamos a tener Gloomy Eyes, que es un contenido argentino que tiene la voz de Colin Farrell y de Jorge Drexler en español, una ficción inmersiva que crea dioramas, que son pequeños mundos donde el espectador es omnipresente y entra y tú puedes mirar y entrar y meterte dentro de mundos de realidad virtual. Así que hay un montón de experiencias del mundo, súper premiadas, que los esperan para entender. Pero interesantes los temas. Sí, súper. Muy, muy interesante. Quedando un poco el tema de, volviendo al tema, la inteligencia artificial que llegó para quedarse y ha estado muy polémica últimamente, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa utilización correcta de la inteligencia artificial? ¿Qué deberíamos hacer para que dentro de los medios hay una utilización correcta de esta? Bueno, yo lo primero que creo que tenemos que hacer es darnos la discusión, no dejar que el mercado discuta esto. Creo que tiene que haber espacios multilaterales, internacionales, no sé si decirte la ONU o dónde exactamente, pero a algo así me refiero, donde esto lo discutamos entre todos y pongamos un código de ética de funcionamiento para la humanidad. Así como con el tabaco, un día la humanidad se dio cuenta que eso hacía daño y se decidió en la Organización Mundial de la Salud tomar cartas en el asunto o con diferentes productos cancerosos y demás, no se puede dejar que la tecnología por el libre mercado trabaje con libertad lastimando a las personas. Tenemos que cuidarnos a partir de entender que la tecnología no es ingenua, que puede tener riesgos y que así como nos damos cuenta que el celular no genera dependencia, que a los chicos les genera grave dependencia, que genera temas en la autoestima, el vínculo con las redes sociales y que tenemos que ordenarlo, la tecnología tiene que tener un espacio de discusión. Entonces lo primero que digo es eso. Tenemos que discutirlo y arreglarla. Por ejemplo, que sepamos que está conformado por inteligencia artificial y que no, y que cuando no lo hagamos, como cuando no tiene la etiqueta que dice que tiene exceso en azúcares una comida, sepamos que no sea inocente y que sea un delito no hacerlo. Creo que enseñar a utilizarla adecuadamente va a ser una gran herramienta para trabajar, como cuando teníamos miedo a la calculadora de escritorio porque pensábamos que los chicos no iban a usar más matemática o el ordenador. La inteligencia artificial es una herramienta que bien utilizada va a ser útil en el aula, pero hay que aprender a utilizarla, los docentes, los chicos y canalizar esa posibilidad. No sé si estoy respondiendo a lo que me preguntabas. Sí, sí, exactamente eso. ¿Cómo ve la tecnología? Los últimos años avanza muy rápido. ¿Cómo ves la tecnología en los medios, en el cine, en la televisión, de aquí a cinco o diez años más? ¿Cómo la veo la tecnología? Bueno, yo lo que veo es que la tecnología crea maneras tan hermosas de contar historias, tan alucinantes, tan increíbles, que jamás te podés imaginar ciertas experiencias vivenciales que solo las permiten la tecnología. Es genial, es genial estar en la punta de un satélite en el espacio exterior y sintiendo que estás ahí y no sos un astronauta, pero lo sentís y yo te juro que lo sentís. Entonces, poder crear una experiencia que te haga sentir eso es alucinante. Poder crear experiencias que te permitan mezclar la danza tradicional con el teatro tradicional, con personas hablando desde diferentes lugares del mundo es alucinante. Creo que las disciplinas tradicionales van a seguir existiendo y es hermoso que existan, porque es hermosa una persona sentada al lado tuyo tocando la guitarra desenchufada, hermoso. Es hermosa una poesía, pero las nuevas posibilidades son también geniales. La guitarra también es tecnología. Alguien la inventó y la creó y la mejoró y la hizo sonar de esa manera. Entonces, creo que no le tenemos que tener miedo a la tecnología, creo que vamos a pasar muchos momentos de hibridaciones tecnológicas donde se mezclan las tecnologías y hay búsquedas, donde primero en estos festivales como Mediomorfosis vemos lo que se puede hacer y nos maravillamos viendo lo que se puede hacer y luego el mercado le encuentra una forma de hacerlo sustentable. Primero un artista crea algo increíble, pero no es un buen negocio, es algo increíble, hermoso, pero no se puede vivir de eso exactamente. Luego la industria lo empieza a tomar, lo empieza a hibridar y termina siendo un mainstream. Así vemos cómo la realidad aumentada fue tomando cuerpo y ya forma parte de nuestra vida y cualquiera todo el tiempo levanta el teléfono y le manda un código QR y aparece una imagen, una figura o el menú del restaurante. La tecnología de pronto la adquirimos y ya forma parte de nosotros con total naturalidad. No damos cuenta. Y mi madre un día me dice voy a escanear el QR y es mi madre que tiene ochenta y pico de años y con total naturalidad y toma su clase de yoga por YouTube y tal, ¿no? Entonces creo que la tecnología la vamos a ir incorporando y en la medida que los modelos de monetización van sofisticándose y van siendo posibles, el público va disfrutando y llegando. También creo que en la medida que va evolucionando la tecnología las herramientas se ponen más agradables. Me refiero a que los cascos de realidad virtual son pesados, son agobiantes, se van mejorando año a año, pero todavía no da muchas ganas de estar mucho tiempo con un casco porque es como que estás secuestrado, estás afuera de la realidad, pero a la vez la experiencia puede ser muy linda. Entonces creo que van a seguir existiendo las maneras que contábamos historias y las disciplinas tradicionales, que va a haber una hibridación, una mezcla, como ya venimos viviendo, donde el teatro se mezcla con el mapping, con pantallas, con proyecciones, con inmersión, con una persona que está acá y en una obra de teatro aparece un actor que está por Skype en Australia y de pronto se apaga la luz y hay sonido inmersivo. Se empiezan a hibridar las tecnologías. Ya no sabes qué es cada cosa. Por eso el concepto de XR ya no es virtual reality o augmented reality, es XR, es una mezcla, es una conjunción. Así que creo que viene un proceso de hibridación y de ir haciendo masivo, paulatinamente, en la medida que la tecnología se va llegando, estos contenidos que por ahora son de pequeños nichos, pero son increíbles, alucinantes, bellísimos, extraordinarios. Y nosotros los acercamos para que la gente los pueda vivir. Maravillosa una experiencia de ir a Mediamorfosis. Te pido por favor para cerrar que invites a la gente en el paraíso que vaya de Viña que está cerca, de Santiago, que presencien esta experiencia 15 a 17. 16 y 17 en el Parque Cultural Valparaíso. Pueden reservar sus entradas para las diferentes actividades en Mediamorfosis.net. Es gratuito. No quiere decir que no tenga valor, tiene un enorme valor, pero hay muchas instituciones haciendo un esfuerzo para que sea gratuito y sea popular y todos puedan ir a vivirlo, a participar de las conferencias, de las charlas. Vienen personas de las más importantes e interesantes del mundo a Valparaíso para contarnos sus experiencias y luego poder ir a vivirlas a la sala. Así que los esperamos a todos. Mediamorfosis.net inscríbanse y los esperamos en el Parque Cultural Valparaíso. Damián Kirchner, muchas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien y que les vaya muy bien y no se pierdan Mediamorfosis. Gracias. Chao, chao. Chao.